Déjame demostrarte que soy yo con otra parte Que he viajado en el tiempo solo para encontrarte Es un delito este amor, yo soy consciente Es imposible escapar, tú me enloqueces Amigos, ¿cómo están? Ya estamos acá en los estudios de Radio La Bici Y en un momento nada más salimos al aire Así es, no se pierda este programa en Perro Holandia Nos vemos ¡No se pierda este programa! ¡No se pierda este programa! ¡No se pierda este programa!